Las celebrities crean tendencias, influyen en nuestros comportamientos e incluso muchas veces en nuestra manera de pensar. Si bien es verdad que el actor Charlie Singh no ha sido conocido por ser un ejemplo a seguir, pero desde que desveló el 17 de noviembre que es cero positivo, su imagen ha ayudado a que haya un aumento de búsquedas en internet relacionadas con el VIH. Así, tres meses después de que anunciaron el programa Today Show, un estudio de la revista Hama Internal Medicine, ha analizado cuánto ha aumentado desde entonces el interés de la gente sobre esta enfermedad. Los investigadores relacionan directamente el anuncio con las búsquedas en Google. A esto se le ha denominado el efecto Charlie Singh. Y es que hubo casi tres millones de búsquedas más relacionadas con el SIDA ese mismo día, y más de un millón estaban ligadas a palabras como condones, síntomas VIH o pruebas VIH. Esta confesión, que paró el chantaje al que estaba sometido el actor de dos hombres y medio, ha tenido un efecto social colateral muy beneficioso en un país en el que se calcula que hay un millón de personas infectadas. Por su parte, en España hay alrededor de 150.000 afectados.